Obras que se vayan a contratar se hagan con licitaciones públicas, que no se favorezcan ni amigos ni compadres, que sean obras de calidad, que sean obras que realmente beneficien el auto. Nosotros lo hemos demostrado, nosotros lo hemos dicho, nosotros aquí en la 60ª legislatura seremos imparciales, no tomaremos en cuenta quien haga la propuesta, sino como beneficia captura. En eso estaremos trabajando, traeremos las mejores propuestas. Así es, lo señalé en ese momento, nuestro reconocimiento a la capacidad de gestión del gobernador, pero también la visitancia de cuidar que sean licitaciones públicas y que se les den a las empresas que den mejor calidad en la obra. Por supuesto, estaremos muy pendientes y nos hemos sumado a traer las mejores propuestas. La aplicación y el recurso se ejerza de manera transparente, para no haya duda de que realmente se esté ejecutando para lo que está programado. Vemos que hoy en los periódicos salió cómo se va a dispersar ese recurso, cómo en un momento dado va a llegar a la ciudadanía y nosotros como poder legislativo y contrapeso del Ejecutivo vamos a supervisar que realmente se ejecute ese recurso. Todo aquello que sea para el bienestar colectivo de la comunidad de Campeche, desde luego que vamos a sumar, pero también vamos a estar pendientes para señalar los errores o el desvío de recursos que haga alguna dependencia de gobierno o cualquier algún ente público que está para servir a la ciudadanía y no para servirse de la ciudadanía. Desde luego creo que vamos a estar vigilando que se aplique ese recurso, porque actualmente hemos sido algunas secretarías del gobierno y dicen que no hay recursos, no hay presupuesto de que hay diciembre y sería contradictorio con lo que el señor gobernador está proyectando. Desde luego vamos a estar muy atentos y vamos a estar yendo a las comunidades. En mi carácter presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas, pues ver que realmente ese recurso llegue a las comunidades. Vemos que se le está dando prioridad a Calagún, a Candelaria, a Jucunchen, que son municipios que tienen mucho rezago y donde hay gran cantidad de comunidades de pueblos indígenas. Desde luego que vamos a estar vigilantes y pendientes, que no nada más sea en el discurso ni en el papel, sino que realmente sea efectivo, que se dé ese beneficio a la ciudadanía.